Baruch HaTah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shehachon Yiebitu El sol tiene luz propia, el sol genera energía, mientras que la luna recibe la luz del sol. La luna es opaca realmente, refleja lo de otros. Nuestra tradición dice de que eso ocurrió porque la luna se presentó ante Dios y dijo, vas a crear dos grandes luminarias, no puede haber dos reyes con una sola corona. O sea, uno de nosotros debería de tener la corona. Dios consideró de que eso fue una imprudencia. Entonces achicó a la luna y se quedó sin luz propia y tenemos un solo sol y la luna así. Bueno, esa es una alegoría por qué ocurrió eso. Pero de todas maneras nos enseña algo de que hay un problema en la creación. Dios quiso crear dos grandes luminarias y por alguna razón solo creó una grande y otra pequeña. Una con energía propia y la otra que no tiene energía propia. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña tal vez de que la naturaleza no es perfecta. Dios quiso hacer algo, pero por alguna razón no lo hizo. O sea, la naturaleza tiene fallas. Aquí está un astro que no tiene luz. ¿Qué debería de tener luz? No tiene luz. Nosotros lo sentimos. De repente hay huracanes. ¿Para qué necesitas huracanes? Puede ser de que algún científico te explique de que los huracanes son necesarios para que haya cierto proceso en la naturaleza que todavía no entendemos muy bien. ¿Por qué hay terremotos? Porque hay placas que se mueven, pero que producen enormes desastres. O sea, por un lado tienes una naturaleza magnífica. Mira, mira el cielo estrellado. Mira lo que hay en este cosmos. Es algo tan grandioso, tan grandioso que es imposible no creer en una fuerza súper, súper natural creadora de todo eso. Y por otro lado, también ves imperfecciones. De repente mañana puede llegar un asteroide y hacer una destrucción de la tierra, como dicen que ya ocurrió unos años atrás, y crear desastres. Vienen inundaciones, vienen fuegos que no pueden ser contenidos, incendios que destruyen. La naturaleza es imperfecta. ¿Cuál es el rol del ser humano? El rol del ser humano a lo mejor es entonces ver qué puedo hacer con esa naturaleza imperfecta. ¿Cómo puedo yo de alguna manera mitigar los efectos negativos de todo eso? Uno construye casas, pero cuando uno sabe de que hay sismos, de que hay terremotos, entonces tiene que idearse una manera como construir una casa que pueda resistir los movimientos de la tierra. Hay incendios. Bueno, hay ciertos materiales que resisten el fuego. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué puedo hacer para evitar de que el fuego consuma mi casa? ¿Qué puedo hacer para evitar algunos de los desastres de la naturaleza? Esos diques como los holandeses hicieron con el océano, uno puede luchar contra eso. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tuvo que crear Dios una naturaleza que crea problemas y nosotros busquemos parches y soluciones? A lo mejor, porque en el empeño de arreglar las imperfecciones de la naturaleza, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que entender, tenemos que construir, tenemos que volvernos inventores, tenemos que descubrir cuáles son las fuerzas de la naturaleza. Entonces, a lo mejor la creación es incompleta, pero nosotros somos socios de esa creación también. El ser humano es perfecto porque tiene codicia, porque tiene envidia, porque tiene ira. O sea, hay ciertas manifestaciones del ser humano que son contrarias a lo que deberían de ser para vivir en paz y en armonía en sociedad. ¿Por qué no creó Dios un ser humano que sea apacible, pacífico, que no sea agresivo, que sea un amor? Bueno, es que Dios nos está dando la posibilidad de encaminar nuestros propios deseos. De alguna manera modificar esas energías que tenemos hacia la construcción y no hacia la destrucción. Porque por otro lado, si fuéramos gente totalmente apacible, a lo mejor nunca haríamos nada, nunca construiríamos nada, toda esa energía tiene que ser dirigida de alguna manera hacia algo positivo. Entonces, piensa, Dios creó un mundo imperfecto y nos da la posibilidad de ayudar a perfeccionarlo, a evitar los desastres. Nos creó a nosotros imperfectos para que podamos aprender a dominar nuestras pasiones y de tal manera hasta elevarnos a un nivel superior de lo que fuimos creados. Porque nosotros somos socios con Dios en la creación del universo y del ser humano también.